¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Estamos en C7 Negocios, el programa de los emprendedores. Con mucho gusto, con mucho ánimo, iniciando esta semana. Aquí en C7 Negocios, la propuesta en esta ocasión tiene que ver con la proyección de una estrategia de comercialización a través del patrocinio o la venta, la publicidad, pero sobre todo la información que trae consigo para mejorar el estado de salud de las personas a través de una revista. Vamos a conocer cómo inicia este proyecto, cómo se desarrolla y por qué se ha convertido en un negocio. Conoceremos si esto también se vuelve un negocio rentable. ¿Le parece? Le invito a que se quede con nosotros aquí en C7 Negocios esta noche, invitándole y convocándole a usted a que participe. Tenemos la convocatoria para que se lleve este juego de almohadillas de nuestros buenos amigos de Muebles King, que por cierto, hoy lo vamos a entregar. Hoy se va este juego de muebles, de almohadillas de nuestros buenos amigos de Muebles King. Entonces, ahí está la invitación abierta para que usted participe 30305350. Y además, nuestros buenos amigos de 11 letras se suman también a la propuesta y le quieren compartir a usted esta botella de licor en esta ocasión de Tamarindo. Recordemos que Jalisco es un exponente de las bebidas de licor. Sabemos que por excelencia el tequila compite con las mejores bebidas del mundo. Y bueno, los licores en esta ocasión también con lo que nos ofrece el campo, el campo jalisciense y el licor de Tamarindo en esta ocasión está a sus órdenes. 30305350, 30305307. Un modelo de negocio se caracteriza por la manera en que una empresa genera ventas y beneficios a través de las aportaciones de valor y satisfacción de las necesidades que sus clientes van generando. Por lo tanto, es importante aprovechar de esta forma la era que vivimos actualmente, por ejemplo, esta era de la información con el fin de crear una oportunidad de negocio a partir de la creación y difusión de contenidos especializados y sustentables para conocer en concreto. Las revistas, tanto empresas como digitales, se han convertido en una de las propuestas que existen para brindar información, pero sobre todo para ir generando nueva dinámica. Estas revistas forman parte de uno de los medios de comunicación más tradicionales que existen a la par de la radio, la televisión y los periódicos. Debido a la transformación digital de lo que hemos sido testigos a través de los años, el modelo de ingresos basado en publicidad se ha vuelto también en una gran alternativa para que los medios impresos cubran satisfactoriamente sus necesidades y entonces puedan mantenerse desarrollando de esta manera una propuesta de información. Esto es posible en gran medida a la llegada del Internet, que además también se va generando, pues la información se va compartiendo a través de las redes sociales y de estos dispositivos móviles, pues con el tiempo han surgido una gran cantidad de opciones rentables para que las empresas busquen un espacio publicitario y las revistas no son la excepción, ya que a mayor número de ingresos mejora también la calidad de sus contenidos y sobre todo las propuestas que van ofreciendo a sus clientes, a sus lectores. Revista Respira, que es el caso de éxito que hoy le queremos compartir a usted, es una revista tanto física como digital, trimestral, especializada en temas de yoga y salud. Es una revista impresa, insisto, pero que también se da en la plataforma digital. Aborda temas, por ejemplo, en la enseñanza del yoga, aborda temas donde ofrece la oportunidad de una alimentación saludable, la filosofía, nutrición, estilo de vida. Y además cuenta con 60 puntos de venta ya en la actualidad y es una distribución, por cierto, gratuita, ¿no? Es una distribución gratuita. Y hoy nos acompaña su creadora, realizadora, directora, Arlet Solano, quien, insisto, es la creadora de este proyecto que pretende una propuesta saludable. Arlet, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Fabián, qué gusto y muchas gracias por esta introducción. Es un enfoque muy distinto, ¿no? Ver la revista Respira, que efectivamente se dedica a promover la salud, la salud integral. Por cierto, Respira con Z. Respira con Z porque, bueno, tratamos, en el yoga lo principal, la base es la respiración. Es como algo, si bien natural, pero se convierte en un ejercicio, algo que decimos casi sagrado, divino. O sea, si cuando tú te enfocas en la respiración y te das cuenta del milagro que está sucediendo, entonces ya deja de ser un acto biológico así sencillo, normal, para convertirse en algo que puedes agradecer. Por eso lo pusimos así como de rezar, como de Respira, ¿no? De ese agradecimiento muy profundo. ¿Oxigenación de tu organismo, de tu cerebro, de tus sentidos? No, no, bueno, la respiración es el tema de cada revista. Ya estamos llegando al número 8, tenemos año y medio y la respiración siempre va a tener muchísimos enfoques y aristas para analizarla en un proceso, como tú dices, desde la oxigenación, desde nada más jalar el oxígeno que está aquí afuera y meterlo y después regresarlo. Y que ese proceso puede, bueno, pues nutrir las células, puede reconstruir incluso la manera en que estamos teniendo el patrón de pensamientos, bueno, pues hasta rejuvenecernos incluso. Promover un estilo de vida saludable. ¿Esa es la propuesta que tienen ustedes en esta revista? Exactamente. Tranquilizarnos, parar y voltear a mirar tantas cosas que hacemos en la ciudad. Hay muchísima gente y quiero decir, bueno, en Guadalajara empezamos, pero ya estamos creciendo, estamos llegando a otros estados y en todos los lugares a donde uno está mirando hay buenas noticias y hay cosas saludables y hay técnicas y hay, bueno, pues gente profesional que se está dedicando a ayudar a los demás a descubrir nuevas formas y que a veces pueden ser de verdad muy, muy sencillas, como puede ser la respiración. Hay gente que se está dedicando a eso, a instruir formas de respirar y que eso incida directamente en, pues, toda tu cotidianidad. Oye, hablas de algo muy interesante, los lectores buscan buenas noticias. ¿Qué es esto de buenas noticias? Bueno, pues es que estamos rodeados de información, como tú bien lo decías, estamos en la era de la información, todo es información. Estamos en el WhatsApp, es información y la televisión, es información y las redes, es información, las redes sociales, la gente, es información. Es decir, tú platicas con alguien y entonces te dice lo que vio o lo que le dijeron. Y ya estamos informados, además, ¿no? Y nos estamos informando. Y hay que saber qué es esta información y qué tan buena o qué tan saludable es, a veces, para nosotros mismos, ¿no? Exactamente. Tú mencionabas algo que decías, mayor ventas, mejor contenido. Y en este caso, el efecto es distinto. Es decir, lo que nosotros vendemos sí son los espacios publicitarios, pero no el contenido. El contenido, digamos, de alguna manera que no tiene precio, ¿sabes? Es decir, la gente que tiene, pues, una preparación y mucha experiencia, quiero decir, años, o sea, de verdad que sí, los años te van dando, pues, esa sabiduría, es lo que comparten. Y entonces, nosotros lo que queremos precisamente es difundir esa información a manera, como te dije, ¿no? Como de una buena noticia, como de una información diferente. Es decir, tú abres la revista y vas a encontrar solamente, pues, datos, instrucciones, anécdotas, experiencias que te van a ayudar a sentirte mejor. A ver, Arleth, revistas hay muchas. Sí. Y un sinfín de números que nos ofrecen diferentes propuestas, que van desde el turismo, política, en fin. ¿Por qué adentrarse a este mundo de las revistas, donde se da la difusión de estas buenas noticias de las que tú nos hablas, pero con un enfoque especial, mejorar la calidad de vida de las personas? ¿Cuándo pensaste tú que esto era necesario, por un lado, que significaba una posibilidad económica de tener tu propio negocio, pero sobre todo, algo que se necesitaba en la sociedad? ¿Cuándo dijiste, bueno, pues, esta es una propuesta diferente? Bien, pues, tengo muchos años ya practicando yoga y le he encontrado muchísimos beneficios. Hoy me siento, pues, totalmente sana, me siento totalmente bien. ¿Hay tipos de yoga? Hay muchos tipos de yoga. Hay muchísima información. En realidad es un mundo muy amplio. Y precisamente hay mucha información, sobre todo en inglés. Es decir, desde Oriente viene bajando la información. A través de Estados Unidos me llamó mucho la atención desde hace muchos años. Hay universidades que tienen un departamento especial para estudiar el yoga, los efectos psicológicos, los efectos, perdón, neuronales, musculares, etc. A través de diferentes filtros científicos. Y, sin embargo, en México no tenemos tan desarrolladas informaciones. Es decir, el yoga sigue siendo como una alternativa de salud. Sin embargo, ha tomado mucha más fuerza y no tenemos mucho conocimiento y que lo necesitamos. Porque realmente, bueno, en nuestro mundo occidental, si no está filtrado por una ciencia o demostrado, entonces, pues, no tiene tanta credibilidad. Y sí está demostrado por una ciencia. O sea, si hay investigaciones, hay trabajos. Es muchísimo. Incluso ya aquí en México también se está desarrollando. Así que yo leía mucho y hacía muchas traducciones de textos por hobby, en realidad, solo por hobby. Y así es como yo... Y para informarte, supongo yo. Sí, para informarme. Yo estoy formada como comunicóloga y periodista. Entonces, pues, uno de mis hábitos favoritos es leer y escribir. Y entonces traducía muchos de los textos. Y me parecía increíble la información que me hubiera encantado, que me encantaría difundirla. Y en una oportunidad que tuve, me uní con una colega. Ella, pues, es buena para las ventas. Y yo le dije, yo te pongo el contenido, hagamos esta revista, porque hay mucho que decir. En realidad, hay mucho, mucho que decir. Y cada revista, bueno, a veces me faltan páginas para compartir y difundir. Pues, a veces ya se cierra la revista y guardamos la información. Ah, la siguiente edición. Tenemos temática y hay mucha, mucha, mucha información. ¿Temas como cuáles, Arleth? La revista está organizada por, bueno, pues, como todas las revistas, que tiene sus secciones, y nosotros tomamos los principios del yoga. El primero es Pranayama, que es el principio, así, el uno, que es la respiración, ¿no? Y entonces, bueno, pues, convocamos en esta ocasión, que tenemos el número de verano, a un suami, que es un maestro, una persona, bueno, común y corriente como nosotros. De hecho, fue policía en Colombia, hacía trabajo social, conoce una maestra, la mira y dice, y es más, esta maestra, también en Colombia, en Venezuela, fue, era conductora de un programa de radio, de rock. Allá en Venezuela. Allá en Venezuela. Entonces, este maestro, pues, la escuchaba. Y 17 años después la conoce como maestra y ya, pues, de ahí la siguió y, pues, se dedica a difundir esto. Tenemos temas también de nutrición, de ayurveda, que es una ciencia también de la India, de sonidos, del kirtan, porque es parte, pues, si te das cuenta, que sí cuencos, que sí cantos, este, que sí el silencio, todas las alternativas que tenemos, pues, para también, que tienen que ver con el sonido, para todos los principios del yoga. Hay uno que se llama, por ejemplo, platejara, que lo agarramos mucho para separar, alejarnos de los sentidos, ir a algo más profundo. Y eso puede ser desde, pues, una clase de restauración. ¿Tiene que ver con concentración esto, supongo yo? Todo tiene que ver con concentración. Por eso es tan benéfico para nosotros, porque estamos absolutamente dispersos. Tenemos 8 mil cosas que hacer en el mismo momento, desde, pues, cosas de la casa, cosas personales, de trabajo, de qué están sucediendo en la ciudad, en el mundo, etcétera, ¿no? Y lo que nos ayuda la respiración y todas estas técnicas es estar en un solo lugar, en el cuerpo, en la mente, en todo. Entonces, tienes ese momento y eso es lo que te causa paz. Pero, ¿cómo logras más allá de tus sentidos? ¿Cómo logras más allá? Ir más allá de tus sentidos. Bueno, pues, la verdad es que un vehículo así que no falla es la respiración y es increíble escuchar tu respiración, porque entonces la idea es que las neuronas, esta sinapsis que hay, esta comunicación, así decía mi maestra, no son como, las neuronas son como unas señoras, unas chavas chismosas. ¿Se comunican unas con otras? Todo el tiempo están platicándose y lo que dijo y lo que hizo y lo que vio y lo que no vio y lo que inventó. Y no se calla. Entonces, así se genera un pensamiento. Pero hay muchísimos. Entonces, así están todos los pensamientos todo el tiempo en el cerebro. Y escuchamos esos pensamientos. Además, nos hacen ese ruido. Ahí los tenemos. Ahí están. Y planes y proyectos y recuerdos. Y está trabajando incansablemente porque parece nuestro cerebro. Pues, cuando empiezas a respirar y empiezas a desconectar un segundito, otro segundito, esa sinapsis, esos pensamientos o comunicación, entonces se empieza a ver espacios. ¿Qué haces cuando tienes un espacio libre? O sea, uno, obviamente, corres a ver el celular, ¿no? O haces una cosa para ocuparte. Pero, ¿qué haces cuando realmente hay un espacio en blanco? Pues, por lo general, vas al entretenimiento, ¿no? Buscas un recurso, ¿no? Y te voy a decir, no te voy a decir una hora libre. Pero nunca dejes estar, nunca te encuentres contigo. Dos segundos. ¿Qué haces en un espacio de dos segundos sin ningún estímulo externo? A ver, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta y esa es la experiencia. Y eso es lo que vivimos diario. Bueno, vamos a seguir platicando. ¿Por qué leer la revista Respira? Es para gente que lee, sí. Vamos a ir a una breve pausa y nos dicen, ¿no? Nos dicen a ver de qué se trata. Pero también vamos a hablar de negocios. Ya nos hablaste de la parte interesante, que es el contenido y demás. Pero vamos a hablar de negocios. Es un negocio, se convirtió en un negocio que está dejando resultados. Nosotros siempre le apostamos a que la economía está en base también a lo que nos gusta, ¿no? Y esto es algo que tú trabajas, que tú manejas, que tú dominas. Eres comunicóloga, buscas este trabajo, tratas de difundir lo que tú bien haces. Pero además, una disciplina que practicas y que te gusta. Entonces, nos dirás ya si esto es rentable. ¿Te parece? Me parece. 30-30-53-50, 30-30-53-07, los números telefónicos. ¿Qué opina usted del tema que estamos abordando esta noche aquí en C7 Negocios? Y además, invitándole a que participe. Hoy vamos a entregar el juego de cojines o de almohadillas de nuestros buenos amigos de Muebleskin. Y también la convocatoria es para que participe por la botella de licor de Tamarindo de las 11 Letras. Una propuesta interesante que tiene que ver con los licores desde Jalisco. Vamos a la pausa. Regresamos. Continuamos con más de C7 Negocios. Muchas gracias a las personas que amablemente se toman su tiempo y marcan nuestro número telefónico, el 30-30-53-50 y el 30-30-53-07 y participan con nosotros en la convocatoria. El tema que estamos abordando el día de hoy, pues las revistas, haciendo lo que nos gusta, lo que nos da ánimo en la vida, a veces se convierte en una buena propuesta de negocios. Si es el caso de éxito que hoy le estamos compartiendo a usted de la revista Respira, que por cierto es gratuita, ¿verdad? Es gratuita. Ahorita nos vas a decir bajo qué modelo, cómo sostener una revista con estas características donde ustedes buscan la calidad de su contenido, pero bueno, en una distribución gratuita. Es a través de la comercialización, obviamente de espacios. Ya nos dirás cómo se manejan o cómo trabajan esta parte. Javier Torres de La Arenal dice que dure más tiempo el programa. Felicidades a la invitada. ¿Dónde podemos contactarla? Ahorita nos dejas tus datos. ¿Dónde los encontramos ustedes? Estás en redes sociales también, ¿no? Estoy en redes sociales, obviamente, y con que pongan Respira con Z, solamente eso, respirayoga.com, es la página de internet, es una revista digital que estamos estrenando ahora, nuestra nueva cara. Por cierto, hoy la estrenan, ¿no? Hoy la estrenamos, la verdad les invito a que la descubran, está muy padre y se va a ir, además, abriendo más espacios con cosas interactivas y además en las redes como también Respira, revista de yoga y estilo saludable. Ahí segurísimo los encontramos. Teléfono, les puedo dar también el teléfono. 3 veces 3, 814-7105 y también pueden escribir correo, respira, contacto, arroba, respira, punto com. Ok, contacto, respira, arroba, respira, punto com, arroba, respira, punto com. María Refugio, Tostado Rávago, felicidades al programa, a la invitada. Gracias. También Alejandra Gómez Contreras, felicidades a la invitada por motivar a las mujeres a realizar esta práctica saludable. José Antonio Padilla Sánchez, saludos a nuestro invitado, a su servidor, a todo el equipo, una felicitación. Salvador Luquin, saludos a nuestra invitada, una felicitación también. Gracias. Servidor, muchas gracias. María Marta Martínez, felicidades por el proyecto en el que estás trabajando. Gracias. Nayeli Salazar de Arboledas, qué programa tan interesante, nos gusta mucho, hombre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos, recuerde, de lunes a viernes a las 7.30 de la noche, muchísimas gracias. Mayra Nahí Padilla de Santa Elena de la Cruz, una felicitación, hombre, muchas gracias por el comentario a su servidor, qué amable, un honor. Carlota Esparza del Sector Libertad, dónde contactar a la invitada para instruirme mejor en el tema. Bueno, ya nos decías tu número, por favor, tu número, si nos lo puedes recordar. Tres veces tres, 814-7105 y por redes, segurísimo es muy rápido contactarnos. Respira con Z a través del Facebook, ahí estamos disponibles siempre para contestar cualquier pregunta que tengan o comentario. Perfecto. Israel Castellanos de Capilla de Guadalupe, le agradecemos su reporte telefónico, gracias por su comentario, apoyo gubernamentales para emprendedores, hay muchos, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, usted puede ingresar a las diferentes convocatorias que se lanzan. Esperanza Galvez de Lomas Universidad, felicitaciones a los invitados. Doferico Belas Curso de Chapultepe Country, saludos al staff y a todo el equipo que hace posible C7 Negocios. Muchísimas gracias a todas las personas que nos llaman, que participan con nosotros. Esta noche también platicando sobre un proyecto, pues que es innovador, no deja de ser innovador, aunque existen muchas revistas, ustedes tienen un modelo de negocio que les permite sacar tiraje de revistas, obsequiarlas, pero a través de una estrategia de comercialización, obviamente de espacios. Pero antes de entrar de lleno al tema de los negocios y hablar sobre este particular, sí me gustaría, ¿por qué leer esta revista que ustedes han denominado Respira con Z, claro? Con Z. Nuestro nicho es un nicho que está creciendo muy rápidamente además, es decir, la salud es una necesidad ahora. Y bueno, pues doctores, médicos, normales, ortodoxos, están recomendando a las personas que además de sus tratamientos, pues también buscan alguna forma de relajarse para beneficiar mucho más su salud. Es un problema público de salud también la mala forma de alimentación, la mala calidad de los alimentos que estamos consumiendo. Un problema cero, la obesidad. Que implica obesidad, que implica problemas cardíacos, que implica diabetes. Exacto, problemas renales. Nuestra salud está muy relacionada a nuestro estilo de vida. Y entonces estamos entrando ya, estamos, de hecho en un momento pues de alerta, de crisis incluso, donde los problemas de salud están pues superados, están desbordados. Y afortunadamente, como te decía, hay todo un sector dedicado a disfrutar la vida. Prácticamente es esto, a brindar estas herramientas, a motivar a los demás con técnicas, con sugerencias, con información, con productos, con servicios, para disfrutar más de la vida, para que lo que comas, pues se convierta también en tu medicina. Porque finalmente es eso. Cuando uno se enferma, el doctor, ¿qué te dice? Come bien y descansa. Claro. Y esta revista se dedica a eso, a darte esa información. Oye, Arleth, pero a veces, a veces este estilo de vida, y hay que decirlo con todas sus letras, se vuelve caro, es decir, el acudir a clases de yoga, pues a veces no está al alcance de cualquier bolsillo, el mantener una alimentación 100% saludable, pues también a veces es un dolor de cabeza para las amas de hogar. Me imagino que esto es lo que ustedes también están pretendiendo con su revista, es decir, democratizar estos buenos estilos de vida a través de la información para que haya cada vez más personas que consuman estos productos. Claro que sí, Fabián. Ese es un punto muy importante, desmitificar que un estilo de vida saludable es caro. Hay de todo. En realidad puedo decir que sí, hay de todo. Hay desde estudios de yoga con membresías que son costosas. Muy elevadas. Exacto. Y hay clases de yoga en los parques gratuitas. De hecho, hay varias instancias gubernamentales. Y ustedes lo informan en sus revistas. Exactamente. Te puedo decir así, de entrada, por ejemplo, en la barranca de Huentitán hay clases cada semana. Y hay tres horarios gratuitos en la barranca. Los fines de semana hay varias escuelas que ofrecen también clases de yoga de aportación voluntaria. Vas y lo que te da tu bolsillo o también tu corazón, la bondad que traigas, lo aportas y ya tomaste clase de yoga. Entonces es la falta de información. Y ese es un polo de oportunidad que ustedes encontraron. Exactamente. Es decir, tú sí, ¿por qué lees respirar? Porque es gratis. Y entonces te da todas estas alternativas que no te están costando nada. Decías que tenemos 60 puntos. Tenemos más de 60 puntos. Estamos en la ribera de Chapala. Estamos en los kioscos turísticos de Guadalajara, de Tlaquepaque, en hoteles, en el teatro de Goyado. Es decir, en lugares muy cercanos, además de restaurantes vegetarianos y saludables, tiendas bio, estudios de yoga. Y también centros holísticos, por ejemplo, de masajes o medicina alternativa. Y si tú lees la revista, entonces con esto, sin gastar un peso, simplemente leyéndola y practicando lo que aquí te estamos recomendando. Porque iban dando algunos tips también. Todo tiene tips. O sea, tiene la información, pero sí te decimos cómo hacerlo. Y además, bueno, pues obviamente nos apoyamos de la era de la tecnología, ¿no? Ajá, ajá, la era digital. La era digital. Y tenemos videos en YouTube que tú puedes poner y practicar las respiraciones. Lo puedes hacer en casa, en la oficina. Lo puedes hacer en donde quiera, exactamente. Es decir, uno puede, por supuesto, comprar productos que pueden beneficiar tu estilo de vida saludable. Pero si no tienes, pues, cómo costearlo, no es un pretexto. Puede ser gratis estar saludable. Se nos está agotando el programa, pero yo también quiero platicar sobre temas de negocios. A ver. A ver, ¿es rentable lanzar un proyecto de esta naturaleza? La gratuidad de distribuir una revista, pues, no es tarea sencilla. Hay que tener patrocinadores o al menos publicidad que se esté acomodando. Hay que saber vender el producto. ¿Cómo trabaja en esta parte? Bien, pues, lo que más nos interesa es que llegue a toda la gente que sea gratuita y vivimos de los anunciantes. Creemos en el proyecto y además, como te decía, hay un nicho muy amplio de mercado que nos permite llegar a muchos tipos de negocios. Desde salud, bueno, terapias alternativas, productos y servicios diferentes, estudios, incluso hasta instancias de gobierno que próximamente, espero, también se sumen y nos apoyen. Y, bueno, pues, además, somos como una red. Los mismos profesores de yoga participan en la distribución. La gente que le gusta la revista la lleva incluso a la tiendita de la esquina. Se la recomienda a otras personas, la lee y se la pasa a su tía, se la pasa a su mamá. Oye, checa este artículo, te va a gustar. Tiene una guía de restaurantes, tiene guía de tiendas y guía de escuelas, tanto en el área metropolitana de Guadalajara, como te decía, Chapala. Pero también ya estamos llegando a Nayarit, estamos llegando al Distrito Federal. Se está rebasando los límites del Estado de Jalisco. Sí, entonces estamos generando esta red donde la gente puede ir o puede venir. Y, bueno, pues, ¿cómo se hace? Con mucho esfuerzo. Se hace también con objetivos. Aprendiendo también a trabajar en equipo. Yo empecé sola, como este proyecto, yo dije, yo voy a sacar una revista de yoga porque se necesita. Claro. Realmente se necesita. ¿Qué te decía? Se necesita tener información. Y tanto es que se necesita que sigue. Hay que tener constancia. Es un proyecto que lleva solo. Es decir... ¿Cuáles fueron los retos, por ejemplo, que tuviste que superar? O sea, me imagino que no fue cosa sencilla. Pues los retos... Primero enfrentar tu miedo, ¿no? ¿No tuviste así como que dudas entre tu hombre ir a ver o no? Fíjate que no. Para sacarlo yo me fui con toda la energía, a mí me gana la emoción. Pero lo hiciste primero, ¿qué? ¿Digital o impresa? No, sí, la imprimí desde el primer momento y tuve unos anunciantes que estoy hasta el día de hoy muy agradecidas por la confianza. Les ha ido bien a nuestros anunciantes. Poco a poco han recibido los beneficios de aportar un dinero que además de que esperan clientes... Pues su difusión, ¿no? Exacto. Además de que esperan clientes, están aportando a un instrumento que puede mejorar la calidad de vida. Claro. Entonces, los retos son mantenerte. O sea, la disciplina, la energía de irte a todos los lugares a distribuir la primera revista y luego la segunda y luego la tercera. Y entonces que te van viendo y que van diciendo, ah, órale, si es en serio. Hay gente que me dice, pues yo no te voy a pagar hasta que no vea que le imprimiste. Porque a mí han venido y me venden y no imprime la revista. Y a la hora de la hora no hay. No te preocupes. No cumples con tus propios. Retos. Bueno, pues tener el dinero para lo que se tenga que pagar y... ¿Cómo te preparas para una reunión de trabajo de difusión y que digas tú, sabes qué, tengo un proyecto que te va a beneficiar? ¿Cómo te preparas? Yo creo en esto. Creo que ese ha sido mi secreto. Yo realmente creo en esto porque a mí me ha traído un bienestar fantástico. Y entonces, esa es una. Otra, pues es tener instrumentos de todo a todo. Tu información bien organizada. Responder rápidamente o cuando te lo piden. Arle, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Queremos agradecer tu presencia. Muchas llamadas de nuestro público, como el caso de María Luisa Blanca González. Dice, la revista se puede... ¿Me puede ayudar a hacer ejercicio de yoga? ¿O puede ayudar a una persona operada de la columna vertebral para practicar esta disciplina? Sí, les invito a que revisen la revista digital. Hay un artículo precisamente que habla de cómo restaurar la columna. Hay yoga terapéutico en la ciudad. Solamente hay que buscarle y respira. Precisamente presenta las opciones para ayudar a que la gente, pues todos, mejoremos nuestra salud. Arle, a modo de conclusión, ¿dónde nos encontramos ustedes? Bueno, pues en todas las escuelas de yoga. En el Teatro de Goyado, ahí ellos son, bueno, también unos súper aliados y es un punto que hay que conocer siempre. Bueno, ahí está, en el Teatro de Goyado. ¿Y el teléfono? El teléfono 3x3-814-7105-respirayoga.com. La mano santa, que nos diga quién se lleva las almohadillas. Híjole, salieron dos. Salieron dos, coge una. Ahí está. Ahí está. Y es Alicia Rodríguez, de Parques de Guadalupe. Bueno, pues ahí tiene usted una identificación con fotografía. Francisco Rojas González, número 155, esquina avenida México. Gracias, Arlet Solano, directora de la revista Respira, por habernos acompañado esta noche. Muy amable. Y gracias a usted por el favor de su atención. A continuación, en Noticieros, ahí Fabián Sánchez. Pásale bien. Buenas noches. Gracias, Arlet Solano.